La Oficina de Gestión Ambiental y la Administración del Mercado de la Municipalidad de Pérez Celedón, además de la Asociación de Mujeres Internacionales, realizan la campaña denominada Mercadito Ambiental. Se lleva a cabo en el parqueo principal del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en San Isidro de El General. Hay canje de productos reciclables. Por cada medio kilo de tapitas plásticas se les dará un kilo de abono orgánico y cuatro kilos de residuos reciclables también les darán abono. Asimismo, hacen un llamado a la población para que lleven baterías o pilas usadas. Mercadito Ambiental es una actividad de índole ambiental, como bien lo dice el nombre de la actividad. Es una pequeña feria de dos días donde estamos realizando el trueque de abono orgánico y otras pequeñas cositas ahí que son como estimulantes, digamos, por residuos que son reciclables. Lo que queremos es que la población haga conciencia de que un residuo tiene valor, que se puede cambiar por abono orgánico o por otras cosas. Entonces, ese es el fin de estos dos días. En este caso también, sí, estamos trayendo todo lo que es reciclaje, pero de la casa, ¿verdad? No electrónico, reciclaje, digamos, de nuestros hogares, de nuestros negocios. ¿Como cartón? Cartón, vidrio de envases, aluminio, jalata, cuadernos viejos, libros viejos, periódicos, todo lo que estamos en el de nuestros hogares. La campaña de lo que es electrónico, electrónico no estamos recibiendo hoy, eso queda para el mes de noviembre, ya está programado y va a ser en la finca municipal. Estamos recolectando hoy también tapitas para apoyar el proyecto Donatapa y estamos cambiando medio kilo de tapitas por un kilo de orgánico. Pero estamos también haciendo un juego, digamos, que la persona que está aquí esperando el buzo, acá en San Isidro, la que nos trae 10 tapitas, se lo cambiamos por un lapicero, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. También con la parte de animación estamos, todo el día vamos a estar pasando mensajes ambientales, por qué es necesario recoger las pilas y no dejarlas ahí botadas en nuestros lotes, por qué es necesario recoger las tapitas, por qué es necesario reciclar todo, ¿verdad? Y es eso, decidamente. La intención es hacer conciencia en la población. También tenemos una exposición de lo que son bolsas orgánicas, ¿verdad? Bolsas que vienen, son idénticas al plástico, pero no son de plástico, son totalmente compostables. Y eso es lo que queremos hacer estos dos días, informar a la gente, que ellos sepan que con una pequeña acción de nosotros podemos cambiar, ayudar mucho el ambiente. Hacer conciencia, ¿verdad? Hacer conciencia, sobre todo, ¿verdad? De la necesidad de no botar basura, de separar los residuos, porque ahora tenemos un gran problema, que la gente se ha vuelto, mejor dicho, como decimos, vulgarmente cochinilla, y usted a las orillas de los caminos, basura botada. Señores, que el hogar saca la bolsa de basura y otro viene más atrásito, y abre las bolsas y hace un reguero en media calle, entonces es un problema muy feo a la imagen de nuestro cantón, ¿verdad? Este viernes 29 de octubre estarán de 8 de la mañana a 2 de la tarde.